Decreto 2092 de 1986 Julio 2, derrogado por el artículo 90, Decreto Nacional 4.725 de 2005 modificado parcialmente por el Decreto Nacional 374 de 1994, modificado parcialmente por el Decreto Nacional 677 de 1995 por el cual se reglamentan parcialmente los títulos 6 y 9 de la Ley 09 de 1979, en cuanto a elaboración, envase o empaque, almacenamiento, transporte y expendio de medicamentos, cosméticos y similares. El Presidente de la República de Colombia, en uso de las atribuciones que le confiere el orden al tercero del artículo 120 de la Constitución Política y la Ley 09 de 1979, Decreta, Capítulo 2, del Registro Sanitario de Medicamentos, Cosméticos y Similares, Sección 1, Productos Sujetos a Registro, Artículo 22. Necesitan registro sanitario expedido por el Ministerio de Salud, de conformidad con lo dispuesto en este decreto, los siguientes productos, 1. Los medicamentos. 2. Los cosméticos. 3. Los elementos y equipos para la administración de medicamentos, tales como, a, jeringas desechables, b, equipos para venoclisis, c, equipos para diálisis, d, equipos para transfusiones, e, equipos pericraneales, f, catéteres, g, sondas. 4. Las suturas y materiales de curación en general. 5. Las gasas. 6. Los algodones. 7. Las vendas enllezadas. 8. Los esparadrapos. 9. Los apósitos. 10. Los productos biológicos, los medios de contraste para radiografía y las demás sustancias utilizadas en vivo para el diagnóstico en medicina humana y a, aquellas utilizadas in vitro que así se determine. 11. Las toallas sanitarias y similares. 12. Los desodorantes ambientales. 13. Los medicamentos utilizados en odontología. 14. Los materiales para USA doméstico. 15. Los detergentes, blanqueadores, desmanchadores y productos similares. 16. Los plaguicidas de uso doméstico. 17. Los desinfectantes. Parágrafo. El Ministerio de Salud podrá señalar otros productos sujetos a registro sanitario, distinto a los señalados en este artículo, previo concepto de la Comisión Revisora de Productos Farmacéuticos. Sección 2. Requisitos Generales de Registro. Artículo 23. La solicitud de registro sanitario debe incluir la siguiente información de carácter general. a, el nombre del producto para el cual se solicita registro, b, el nombre o razón social de la persona natural o jurídica cuyo nombre se solicita el registro, si es el caso, c, el nombre del laboratorio farmacéutico o industria fabricante, o la indicación. Cuando sea el caso, si el producto será elaborado mediante contrato, d, la indicación sobre si la solicitud de registro es para, fabricar y vender. Importar y vender. Importar, envasar y vender. Importar, semielaborar y vender. Fabricar y exportar. Semielaborar y exportar. Parágrafo 1. Todo laboratorio farmacéutico o industrial fabricante deberá tener laboratorio de control de calidad y efectuar a los productos que elabore los controles correspondientes. Parágrafo 2. El Ministerio de Salud reglamentará, por resolución de carácter general, lo relativo a registros sanitarios para fabricar y exportar y para semielaborar y exportar. Artículo 24. Con la solicitud deberán acompañarse los siguientes documentos, así, 1. Cuando se trate de productos elaborados en Colombia, a, recibo del Instituto Nacional de Salud, o del laboratorio autorizado, que acredite el pago de los derechos de análisis del laboratorio, b, documento en el cual aparezca que las muestras se entregaron en el Instituto Nacional de Salud u otro laboratorio debidamente autorizado, c, prueba de la constitución, existencia y representación legal de la entidad peticionaria, si es el caso, expedida por el organismo competente, d, poder para gestionar la tramitación, conferido a un abogado, si es el caso, e, contrato de fabricación, cuando se trate de un producto no fabricado por el solicitante, si es el caso, de conformidad con el artículo 167 de este decreto, f, proyecto del contenido y presentación de las etiquetas y empaques, por duplicado, g, certificado expedido por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el cual se establezca si la marca del producto está o no registrada y si es o no registrable, y en caso afirmativo, el nombre de su titular. Cuando el titular de la marca sea un tercero, deberá adjuntarse la correspondiente autorización para el uso de la misma, debidamente autenticada ante notario, h, protocolo de investigación en el evento del artículo 26 del presente decreto, y, comprobante de pago de los derechos de publicación en el diario oficial. 2. Cuando se trate de productos elaborados en el extranjero, a, recibo del Instituto Nacional de Salud, que acredite el pago de los derechos de análisis del laboratorio, b, prueba de la Constitución, existencia y representación legal de la entidad peticionaria en el extranjero, y poder para gestionar la tramitación conferido a un abogado, documentos que deberán cumplir con los requisitos señalados por los artículos 48, 65 y 259 del Código de Procedimiento Civil, y, según el caso, c, certificado expedido por la autoridad sanitaria del país de origen, mediante el cual se acredite si el consumo está legalmente permitido dentro del mismo y si allí su venta es libre o está sujeta a restricciones y, en este último caso, ¿cuáles son? Igualmente, este certificado deberá especificar la fórmula cuantitativa del producto, según el caso, d, proyecto del contenido y presentación de las etiquetas y empaques, por duplicado, e, certificado oficial que permite establecer si la marca que distingue el producto está o no registrada y, en caso afirmativo, ¿quién es el titular? f, documento mediante el cual se autoriza al solicitante para la utilización de una marca, cuando el titular de la misma sea un tercero, g, protocolo de investigación, en el evento del artículo 26 del presente decreto, h, comprobante de pago de los derechos de publicación en el diario oficial, y, documento en el cual aparezca que las muestras del producto se entregaron en el Instituto Nacional de Salud u otro laboratorio autorizado. § 1. El Ministerio de Salud, dependiendo del tipo de pruebas o análisis de laboratorio que deban practicarse a un producto, podrá solicitar muestras adicionales al número de las que se establezcan por resolución de carácter general. § 2. Las muestras para la realización de las pruebas correspondientes serán entregadas en el laboratorio de análisis del Instituto Nacional de Salud o en otro que se señale al efecto, el que hará constar la recepción de las mismas, documento este que deberá adjuntarse al resto de la documentación. § 3. Los documentos expedidos en el extranjero, de que trata este artículo, deberán estar autenticados por el correspondiente cónsul colombiano y por el Ministerio de Relaciones Exteriores y, cuando no estén en idioma español, requieren traducción oficial. Su fecha de expedición no será anterior en más de un año a la de la solicitud de registro. Sección 3, del Registro, Artículo 25. El Ministerio de Salud, una vez cumplidos los requisitos exigidos en el presente decreto, concederá, mediante resolución, el registro sanitario, por el término de 10, 10, años renovables, en los siguientes casos, a, cuando los productos cumplan los requisitos establecidos en las normas farmacológicas expedidas o aceptadas por el Ministerio de Salud, y, b, cuando se trate de productos que no estén sujetos a las normas farmacológicas que expida o acepte el Ministerio de Salud, pero que de conformidad con el presente decreto, requieran registro sanitario. Artículo 26. Cuando se pretenda adelantar investigación clínica sobre un producto nuevo o una nueva indicación, el protocolo de investigación o comprobación debe ser aprobado por la Dirección de Investigaciones del Ministerio de Salud y Contener, como mínimo, la siguiente información, a, la denominación genérica del producto y el nombre comercial, si lo tiene, b, las indicaciones farmacológicas y los usos terapéuticos, c, las contraindicaciones, d, la toxicidad, e, la dosis y la frecuencia de administración, f, el nombre de la persona responsable de la investigación, g, la institución o instituciones en donde se llevará a cabo la investigación, h, el costo calculado en la investigación y su financiación, y, la descripción de los métodos de investigación o comprobación clínica que se aplicarán, j, la descripción de los métodos de evaluación y el compromiso de cumplir los requisitos especiales que para cada caso señale la Dirección de Investigaciones del Ministerio de Salud, tales como el número de personas sobre las cuales debe hacerse el seguimiento para efectos de las comprobaciones clínicas del producto y de los criterios de selección y exclusión. Parágrafo. Los costos de las investigaciones a que se refiere este artículo estarán a cargo del solicitante del respectivo registro sanitario pero su desarrollo podrá ser vigilado e intervenido por el Ministerio de Salud o por la autoridad sanitaria en la que se delegue dicha facultad.